¡Eh! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Alto! ¡Es mi hija! ¡Se ha roto la pierna! ¡No se mueva! Vale. No estamos enfermos. Tengo un par de civiles en el perímetro exterior. ¿Qué hago? Papi y el tío Tommy. Te llevo a un lugar seguro y vuelvo a por él, ¿vale? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que... ¡Oh, mierda! Por favor, no. Dios no. Sara. Vale. Mueve las manos, tío. Sí, cielo, sí. Preciosa, sé que duele. Todo va a ir bien, aguanta. Voy a levantarte. Lo sé, sé que duele. Vamos, preciosa. Lo sé, cielo, lo sé. Sara. Cielo. No me hagas esto, cielo. No, no, no. 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 No, Dios, no. Por favor. Dios. Por favor. No me hagas esto. Dios. 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 El número de muertes confirmadas es superior a 200. El gobernador ha instaurado el estado de emergencia. Y a miles y miles de cuerpos tirados por las calles. El pánico se ha expandido por todo el mundo tras un informe de la Organización Mundial de la Salud que indica que la última vacuna ha fallado. Con los burócratas fuera del poder por fin podremos tomar medidas para proteger a los ciudadanos. Los Ángeles es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena de silencio. Los altercados siguen por tercer día consecutivo. Y parece que la comida se está agotando. Un grupo que se hace llamar los luciérnagas afirma ser el responsable de ambos hadales. Sus estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno. Tras la ejecución de seis supuestos luciérnagas se han iniciado varias manifestaciones. O no podéis alzaros con nosotros. Cuando estéis perdidos en la oscuridad, buscad la luz. Creed en los luciérnagas. Creed en los luciérnagas. ¿Qué tal ahí? ¿Quieres? No, no. No quiero. Tengo noticias interesantes. ¿Dónde estabas, Tess? Distrito Oeste. Teníamos una entrega. Sí. Teníamos una entrega. Bueno, querías que te dejaran en paz, ¿verdad? A ver si lo adivino. El asunto se fue a la mierda y el cliente se largó con la mercancía. ¿Es así? El asunto fue de maravilla. Cartillas de racionamiento para un par de meses de sobra. ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta y me asaltaron un par de capullos, ¿vale? Pegaban bien, pero... Lo conseguí. Trae eso. ¿Los capullos siguen con nosotros? ¿Qué gracioso. ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira, eran unos don nadie. No importa lo que importa. Es que el puto Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe quién damos detrás de él. Se piensa que nos va a cazar antes. Qué listo el cabronazo. No. No lo bastante. Sí, ¿dónde se esconde? Y una mierda. Un viejo almacén de la zona 5. No sé cuánto tiempo. Bueno, yo estoy listo, ¿sí? Yo también puedo. El punto de control 5 está abierto. Solo unas horas hasta el toque de queda. Démonos prisa. Espera, ¿hablas en serio? No me han dado los coches hasta mañana. Me han seleccionado, pero te veas en el exterior. Qué listo ahora. ¿Qué le ha contado? ¿Qué le ha contado? ¿Qué le ha contado? Atención. Los ciudadanos deberán estar inundados en todo momento. Es obligatorio cumplir las órdenes del personal de la ciudad. Mira eso. Todavía no están repartiendo las raciones. Debe ya haber escasez otra vez. Parece que cada vez hay más gente infectada. Nos he conseguido papeles nuevos. No deberíamos tener problemas arriba. Tú mantén la cara. Tenemos el día listo. Para ver... Vale. Para ver algo. ¡Mira! ¡Mira! ¡Cierra! ¡Luciabre! ¡Se está en la puerta! ¡Se está en la puerta! ¡Atención! El punto de control 5 estará cerrado hasta el próximo aviso. Los dirigentes van a abandonar la zona circundante inmediatamente. ¡Atención! El punto de control 5 estará cerrado hasta el próximo aviso. Todos los civiles deberán abandonar la zona circundante inmediatamente. ¡Mira! ¡Se acabó el camino fácil! ¡Cúrate bien! Van a cerrar todos los puntos de control. Vamos a tener que rodear por el exterior. ¿Por fuera del muro? O podríamos dejar que roberse fuera. Adoramos. Eh, Tess, ¿ves esa mierda? Yo estuve ahí. ¿Cómo es el túnel este? Despejado. Acabo de usarlo. No hay patrullas. ¿A dónde vais? A visitar a Robert. ¿Vosotros también? ¿Quién más lo busca? Pues Marlene ha estado preguntando por él, intentando encontrarlo. ¿Marlene? ¿Qué querrán los luciérnagas de Robert? ¿Crees que me lo iba a decir? Bueno, ¿y qué le has dicho? La verdad es que no sé dónde se oculta. Buen chico. Oye, no te metas en líos, ¿vale? El ejército va a salir a por todas. Sí, nos vemos. Marlene, ¿está buscando a Robert? ¿A ti qué te parece? No me gusta. Debemos encontrarlo antes que los luciérnagas. Somos nosotros. Eh, chicos, ¿qué tal? Ahí fuera hay un auténtico caos. ¿Qué tal todo por aquí? Ha estado tranquilo. Mi rastro de militares infectados. Es lo que me gusta oír. Joel, ayúdame con esto. Dios, este lugar es un caos. Tendrían que tener cuidado con lo que tiran aquí abajo. ¿Alguna serie de... Cojamos nuestras cosas. Nuestras mochilas siguen aquí de la última vez. Poca munición. Pues ni una desperdicies. Maletejas. Impúlsame. ¿Listo? Sí, señora. Venga. Ten cuidado. Siempre lo tengo. ¿Es una pregunta con trampa? Hacía mucho que no salía fuera. No te quiero, no te... No te quiero. No te quiero. Gracias.